Hola, ¿cómo están? Pues ahora me toca a mí leer un libro para esta iniciativa hermosa que se llama Save with Stories de Save the Children. Gracias a esta iniciativa se puede divertir y reducir el estrés de los cerca de 40 millones de niños y niñas que han estado recluidos en sus casas durante la pandemia y ayudar a los niños que se encuentran en situación vulnerable. Así es que con esta iniciativa podemos ayudarlos y además pueden hacer sus donativos en Save the Children punto MX diagonal Save with Stories y ayúdenos a garantizar que estos niños puedan comer, alimentarse, aprender y tener un buen estado emocional. Hoy voy a leerles este libro que se llama Abuelo Mandela. El Abuelo Mandela. Las ilustraciones son de Sean Qualls y la editorial es BIR. Y dice así. Un día, Sassy y Sibuelene estaban jugando en la casa de la Abuela Cincy y encontraron una fotografía. Era de alguien a quien recordaba muy bien. Mira, Abuela, exclamó Sassy. Encontramos una foto del Abuelo Mandela. ¿Puedes volver a hablarnos sobre él? Por supuesto, respondió la Abuela Cincy. Como ya saben, el Abuelo Mandela era mi padre. Pero no pude vivir con él porque fue a la cárcel cuando yo tenía tan solo 18 meses de vida. ¿Por qué el Abuelo fue a la cárcel? Preguntó Sassy. Fue a la cárcel porque estaba luchando contra el apartheid. El apartheid era una ley en Sudáfrica que separaba a los negros de los blancos. Y sostenía que los blancos eran mejores. El Abuelo luchaba para que todos fuéramos tratados como iguales. ¿Vieron cuando decimos, te quiero mucho, como a los Jelly Tots? Bien, nosotros somos como esos caramelos, de colores diferentes, pero todos sabemos igual. ¡Ajá! Dijo Sassy. Por eso luchaba el Abuelo Mandela. ¿El Abuelo tuvo que festejar su cumpleaños en la cárcel? Preguntó Sibuelene. Sí, pero no le permitían organizar una fiesta. Teníamos que celebrarlo desde afuera. Mamá grande todavía conservaba el pastel de bodas que no habían tenido tiempo de cortar cuando se casaron. Todos los años, en el día de su cumpleaños, ella lo ponía sobre la mesa, encendía una vela y rezaba una oración. Abuela, ¿dónde vivías tú cuando él estaba en la cárcel? Preguntó Sibuelene. Estaba en casa de Soweto, con mamá grande y mi hermana Senani. ¿Te gustaba estar allí? Preguntó Sassy. Fue muy difícil. No nos permitía vivir en los mismos lugares que a los blancos. Y nuestras casas, escuelas y hospitales no eran tan buenos como los de ellos. Y cuando los negros se quejaban de que no era justo, la policía era muy dura. Igual que ahora. Pero, ¿por qué los blancos empezaron a entristecer la vida de todos? Preguntó Sibuelene. Porque durante la colonización y el apartheid, a los blancos se les enseñó a odiar. Explicó la abuela Sinsi. Se les enseñó que eran mejores que los negros. ¿Ellos también entristecieron tu vida? Preguntó Sibuelene. Sí, respondió la abuela Sinsi. Cada vez que mamá grande nos mandaba a la escuela, la policía del apartheid venía y nos echaba. Aunque nos cambiáramos los nombres y fingiéramos ser otras personas, siempre nos encontraban. Así que cuando yo tenía cinco años y se nace seis, unas personas muy amables nos ayudaron a ir a un internado en Suazilandia. Solo volvíamos a casa en las vacaciones escolares para ver a mamá grande y al resto de la familia. Mmm, qué triste, expresó Sassi. Sassi, no tienes por qué ponerte triste, dijo la abuela Sinsi. ¿Sabes lo que mamá grande solía enseñarnos? Mamá grande nos decía, no quiero verlas llorar porque de esa forma el enemigo se alegrará. Quiero verlas fuertes. Deben mantener la cabeza en alto. Mamá grande y el abuelo Mandela eran personas fuertes por la manera en que fueron criados. Tengo una pregunta sobre eso, dijo Siwuelene. ¿Dónde nació mamá grande? Winnie Mandela nació en Bizana, cerca de la costa salvaje. Formaba parte del pueblo Pondo, que generó los mejores guerreros de la historia. El abuelo proviene del pueblo Tembu, ambos son de familias reales. Oh, dijo Sassi, ¿reales? Sí, respondió la abuela Sinsi. ¿Dónde creció el abuelo Mandela? Preguntó Sassi. Bueno, expresó Sinsi. Nació en Beso, pero creció en Kunu. Yo estuve ahí, exclamó Sassi. Lo sé, dijo la abuela. Mientras crecía, vivía en una casa tradicional hecha de arcilla y con el techo de paja. Tenía que buscar agua en el río y cocinar en ollas sobre el fuego. Las lecciones que aprendió de los mayores lo convirtieron en el hombre que fue. Un hombre capaz de perdonar a todas las personas que lo hicieron sufrir a él, a su familia y a su pueblo. ¿El abuelo fue a la escuela como nosotros? Preguntó Sihuelene. Sí, respondió la abuela Sinsi. Cuando fue mayor, estudió Derecho. Quería aprender a hacer justicia en Sudáfrica. ¿Qué es la justicia? Preguntó Sihuelene. La justicia está relacionada con los derechos humanos. Significa que uno se tiene que preguntar, ¿qué es lo correcto para todos? ¿Qué es justo? El abuelo no creía que lo que estaba pasando en Sudáfrica fuera justo. ¿Otras personas también querían justicia? Preguntó Sihuelene. Sí, el abuelo no era el único que sentía que el apartheid estaba mal, dijo Sinsi. El mundo entero decía que eso era malvado. Y a los negros no les gustaba la forma en que se les trataba. Cuando los blancos les decían que no eran lo suficientemente buenos, ellos querían pelear. Pensaban que si el abuelo y mamá grande podían luchar e incluso ir a la cárcel para obtener justicia, ellos también podrían hacerlo. ¿Por qué el gobierno hizo que el abuelo estuviera en prisión tanto tiempo? Preguntó Sihuelene. Lo mantuvieron en la cárcel porque tenían la esperanza de que allí se rindiera y dejara de luchar por su pueblo. Pero no fue así. Y esperaban que la gente se olvidara de él y de lo que él representaba. Pero la gente no lo hizo. Mamá grande, yo y muchas otras personas seguimos luchando por la libertad. Todos mantuvimos vivo el espíritu del abuelo. ¿El abuelo dio un plan para escapar de la cárcel? Preguntó Sihuelene. No, nunca trató de escapar, dijo la abuela. Quería quedarse en Sudáfrica y luchar por su pueblo. Nadie iba a obligarlo a abandonar su país. Para él, era importante que la gente supiera que estaba allí. Sabía que fuera de la cárcel y alrededor del mundo, la gente presionaba cada vez más para que lo liberaran. Y finalmente, después de todas las luchas que hicieron, miren, pancartas, carteles por todo el mundo pidiendo la liberación de Mandela, finalmente liberaron al abuelo. Aquí está él y aquí está su familia. La gente estaba feliz, preguntó Sassi. La gente estaba muy feliz, respondió la abuela Cincy. Cuando atravesamos las puertas de la prisión, todos estaban esperándonos en la calle. Al abuelo le llevó mucho tiempo volver a Sohueto, porque todas las calles estaban bloqueadas. Llovía a cántaros, pero la gente se quedaba durmiendo en la calle para lograr verlo. Hubo cantos y bailes. Todo el mundo estaba muy feliz. Libre al fin. Todos, preguntó su helene. Todos los sudafricanos, blancos y negros, respondió la abuela Cincy. Todos. ¿Qué hizo el abuelo cuando se convirtió en presidente? Preguntó Sassi. Lo primero que hizo fue unir a todos los sudafricanos. Nos recordó que éramos todos iguales y que luchábamos por lo mismo, porque todos viviéramos juntos. Nos recordó que ninguna persona era mejor que otra. Se aseguró de que todos pudieran ir a las mismas escuelas, de que todos pudieran vivir donde quisieran y de que todos pudiéramos ir a los mismos hospitales. ¿Entonces se terminó el apartheid? Preguntó Sigüelen. Así es. ¿Y saben cómo lo hizo? Consiguió que sus enemigos se sentaran con él en la misma mesa. Eso debe haber sido difícil, dijo Sassi. Pero la abuela Cincy tenía una pregunta para ambos. ¿Saben qué significa Ubuntu? Preguntó ella. Creo que yo solía, dijo Sassi. Significa yo soy porque todos somos, expresó la abuela Cincy. En esto creemos como pueblo africano. Creemos en tratar a la gente como queremos que nos traten. Esto es lo que inspiró al abuelo a luchar por su pueblo y lo que también lo ayudó a perdonar a sus enemigos. ¿Extrañas al abuelo Mandela? Preguntó Sigüelen. Por supuesto, respondió la abuela Cincy. Pero conozco una buena manera de recordarlo. ¿Saben lo que es el voluntariado? Sí, dijo Sassi. Nos ofrecemos como voluntarios para demostrar que nos preocupamos por los demás, para hacerlos sentir felices y que tienen un lugar de pertenencia. Así es, Sassi, exclamó la abuela Cincy. ¿Saben qué significa eso? ¿Qué? Preguntó Sigüelen. Que los dos están haciendo lo mismo que hizo la abuela Mandela. Nelson Mandela nació en 1918 en el Transkei, Sudáfrica. Se hizo famoso por su larga lucha, por conseguir la libertad de su pueblo del sistema de apartheid, administrado por el gobierno, lo cual obligaba a los blancos y los negros a estar separados. Por sus protestas contra el gobierno, fue a la cárcel durante 27 años, 27 años en la cárcel. Después de su liberación, se sentó en una mesa con miembros del gobierno para intentar poner fin a los combates de forma pacífica y, junto con el presidente Frédéric de Klerk, ganó el Premio Nobel de la Paz. Como primer presidente negro de Sudáfrica, desmanteló el apartheid, convencido, como el arzobispo Desmond Tutu, de que Sudáfrica era una nación arcoiris, con personas de todas las razas y colores que trabajaban juntas. Nelson Mandela murió en el 2013, pero en la actualidad sigue siendo una inspiración para todas las personas en el mundo. Un colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias.